Sí, es una investigación bastante compleja, pero la investigación ha sido seria y comprometida. Nosotros le hemos puesto el empeño a esta causa, hemos realizado los actos de investigación que corresponden, tenemos monitoreados los plazos de prescripción, incluso la mayoría de los casos prescriben hasta el año 2028, pero los que pudieran prescribir más pronto ya los tenemos controlados. Don Carlos, ¿a qué se debe lo que muchas personas podrían describir como tardanza en el proceso? Bueno, esto es una cuestión que podríamos decir se tiene que analizar caso por caso. Este caso Aldesa es un caso bastante grande, ¿a qué me refiero con bastante grande? Bueno, hay muchos ofendidos, la localización de la prueba es bastante difícil, el análisis de la prueba también requiere mucho tiempo, se tiene que hacer análisis, por ejemplo, de miles de miles de correos electrónicos y miles de miles de páginas, entonces esto hace que la investigación sea un poco más lenta que una investigación ordinaria. Don Carlos, ¿qué le podríamos decir a las víctimas del proceso que están esperando que se resuelva este caso? A las víctimas decirles que estamos muy prontos a concluir con la investigación y a remitir este caso a los tribunales de justicia. El fiscal o los fiscales que han tramitado esta causa se han empeñado en hacer un correcto y profundo análisis de las pruebas para poder presentar este caso ante los tribunales. Bergamoire Weühren sorpreensos hork 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 Gracias por ver el video.